Bueno, ya habíamos perdido la costumbre de tener clases los miércoles por diferentes actividades, tanto del instituto como de mi parte así que seguramente no me extrañaron ya que vieron algunos videos tutoriales de inocentes así que los mantuve bastante ocupados y atareados con la recreación de mezcla y a partir de ahora en adelante va a depender mucho de la individualidad de cada uno hay varios que están al día, de hecho estas últimas clases que no tuvimos últimas semanas que no tuvimos clases estuvieron realizando entregas, ya sea de la recreación de mezcla con volúmenes y paneos también han entregado el de ecualización y compresión que la mayoría fue bastante caótico en ese punto hicieron algunas consultas de manera privada con respecto a algunos de los procesos pero siempre tengan en cuenta que es una experimentación y que no vamos a entrar tanto en detalles tan técnicos que no es la idea y la finalidad de la materia en sí con algunos procesos sí con la parte general, así que muy bien por aquellos que han entregado la recreación con ecualización y compresión que lo han hecho bastante bien y ya cada una de las mezclas de ustedes empieza a sonar diferentes más allá de los mismos procesos algunos tal vez copiaron exactamente los pasos que iba haciendo en los tutoriales y muchos de ustedes también lograron independencia y probar otros procesos siempre teniendo en cuenta los parámetros de la ecualización y la compresión y el volumen y el paneo así que esta semana también espero los avances con lo que sería la recreación de mezcla con envíos de efectos que eso es bastante simple ya lo habíamos hecho en uno de los trabajos anteriores de hecho es muy divertido realizarlo y siempre y cuando tengan en cuenta la guía de trabajo y lo que vamos a desenvolviendo en las diferentes videos tutoriales una vez que tengan corregido esta parte de envíos de efectos pueden tranquilamente pasar a la última parte que va a ser la de automatizaciones que hoy en día quiero hablarles en estos minutos acerca de la automatización que va a ser el último pilar entonces de nuestra mezcla de nuestra recreación de mezcla el uso de automatizaciones para darle vida entonces a los audios de inocente entonces están por ahí ¿verdad? ¿alguien que me diga hola? sí, acá estamos en representación al menos del grupo perfecto perfecto a esta altura estoy acostumbrada a estar hablando solo y digo bueno capaz que de última lo iban a ver grabado al menos así que vamos a compartir pantalla un poquito esto para ver el último punto ya que estén aún en la ecualización o compresión o estén en los envíos de efectos presten atención a esta parte de la automatización que es muy interesante entonces aplicar automatizaciones va a ser nuestro último punto de la recreación de mezcla y les prometo que nunca más vamos a usar este audio de inocente lo vamos a usar este año solamente así que digo porque tal vez es es medio caótico escucharlo una y otra vez una y otra vez así que en este último punto ya le damos un poco más de vida a la recreación de mezcla entonces en el último punto vamos a hacer automatizaciones por lo tanto ahora sí con el último paso ahora sí voy a necesitar que envíen toda la carpeta completa con audio imágenes proyecto NPR más todos los los por ahí los los archivos no sé si llamarlos como fantasmas pero archivos que se recrean por sí solos ya sea NPR o copias que tengan en sus carpetas para poder ver todos los procesos que realizaron ahora sí y de esta manera va a ser la la corrección que va a dar nota a toda la mezcla por completa ¿verdad? así que en automatización es uno de los procesos más importantes y desafortunadamente también bastante olvidado en general ya que esto generalmente no se ve mucho cuando se habla de la mezcla pero sí es importante porque va a dar mucha vida a pequeñas partes y fragmentos de nuestra recreación de mezcla hay algunas partes importantes a tener en cuenta ahora seguramente sí ahora justamente siendo miércoles 7 de octubre a las 5 de la tarde se va a subir el 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 links del último tutorial que vamos a ver de automatizaciones donde les comento con lujo de detalles cómo se hacen las automatizaciones en Nuendo y las diferentes formas de hacer ya que acá en el guía de trabajo está de manera escrita cómo se realizaría ahora en estos minutos no voy a entrar en estos detalles de cómo se realizaría punto por punto porque eso los van a tener entonces en el video tutorial que les voy a subir el día de la fecha es muy entretenida esta parte de la automatización pero hay que tener mucho cuidado de no errar en algunos pasos porque si no uno puede hacer un enchastre un lío ahí con con las automatizaciones y después no hay forma de quitar algunas automatizaciones que uno no sabe ni cómo las hizo ¿verdad? así que vamos a tener muy en cuenta ese video tutorial que les voy a subir entonces en el día de la fecha fíjense que acá les voy mostrando algunas capturas cuando se realizan las automatizaciones generalmente se pueden dibujar o se pueden programar con los faders o los botones que tenemos dentro del mundo ¿a qué le vamos a asignar automatizaciones en nuestro proyecto? no a todo por ejemplo aquí en la grilla nos va a decir por ejemplo la voz número 1 va a tener una automatización del efecto de delay al igual que la voz 2 un efecto de automatización de delay ¿qué es lo que pasaba? en los envíos de efectos del punto anterior en la recreación de mezcla las voces no tenían delay tenían reverb la idea era colocarles reverb pero ¿qué va a pasar en la automatización? le vamos a agregar una inserción un envío de delay y en el momento que sea preciso lo vamos a activar vamos a hacer el dibujo de la automatización para que se genere ese sonido ahora vamos a entrar bien en el detalle de esto de lo que les estoy contando más o menos le estoy narrando bien macro como para entender por dónde vamos a ir el trombón por su parte va a tener una automatización del volumen ya que el trombón es un instrumento que tiene una sonoridad que por momentos sale con mucho caudal de fuerza y por momentos muy poco hay momentos donde interviene y se necesita escuchar y hay otros momentos donde solamente hace alguna contestación alguna pregunta o respuesta así que el trombón lo vamos a manejar con la automatización del volumen y eso hay una parte que yo les marco en el tutorial que lo vamos a hacer que eso sí ahora se los voy a hacer escuchar también para que tengan en cuenta una parte específica del trombón luego ustedes pueden jugar con ese trombón al gusto que ustedes quieran y en la percusión uno que es lo primero que habíamos notado cuando escuchamos la primera vez el audio de Inocente era estas claves que pasaban de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y viceversa ¿verdad? y luego se quedaba en el centro esa percusión dos perdón esa percusión uno del sonido de este tipo clave que sonaba y algunos en sus primeras creo que en la primera sí en la primera bien digo en la presentación de la mezcla con volúmenes y paneos muchos habían colocado muchos habían colocado esta ya automatización hecha manualmente como habían hecho habían copiado el fragmento y lo habían pegado debajo uno le habían puesto R al otro le habían puesto L entonces jugaban con esa automatización y les había pedido amablemente que lo quiten ya que eso lo íbamos a hacer de otra manera y no como lo habíamos hecho anteriormente en la sonorización del trabajo 3 así que las claves van a estar automatizadas también entonces les muestro primero qué parte sería que llevaría las automatizaciones dentro de la canción luego vamos a ver un video de introducción a las automatizaciones también como para al menos ver otros ejemplos externos de cómo están utilizando esas automatizaciones voy a compartir pantalla una vez más y me van a decir si escuchan esto deberían escuchar Inocente ¿se escucha eso? Sí, pero sí se escucha Ok, bueno fíjense entonces para tener en cuenta automatizaciones primero en la clave Inocente me has contado tu manera de sufrir Perfecto ahí tendríamos la primera automatización que realizar de izquierda a derecha las claves la segunda automatización que aparece es esto mismo de la voz que le decía de ese efecto delay por ejemplo cuando nosotros asignamos un envío de un efecto generalmente va a tomar todo todo lo que sería el track completo pero en este caso necesitamos que ese delay aparezca solamente una vez en un momento específico que se encienda que se dé volumen y que luego se apague para crear este efecto ahora ¿dónde está metido el delay? justamente en esta frase que dice las penurias tal vez ahora no se aprecia con claridad pero cuando lo vuelvan a escuchar cuando vuelvan a escuchar en el audio del tutorial se van a dar cuenta de que tiene un delay justamente esas penurias quedan sonando como un eco como un retardo de la señal y justamente necesitamos aplicarlo a esa parte y luego apagar ese delay ¿no? entonces en el tutorial ahí les voy explicando cómo activamos el delay justo en ese momento específico ¿qué más hay en esta parte? también hay una automatización del volumen del trombón ¿qué pasa con ese trombón? empieza de menor a mayor y llega a la parte más aguda del trombón que hace las mismas notas que la guitarra por eso hace la misma melodía ¿no? entonces acá va a haber doble automatización una para la voz en las penurias y otra del trombón que va siendo como una escalera ascendente de menor a mayor luego la próxima automatización que se va a presentar va a ser en el final en la voz número 2 justamente en la última frase entonces queda inocente queda sonando esa E como un pequeño retardo entonces esas van a ser las partes donde van a ir va a estar establecida las automatizaciones y lo que le estaba pidiendo también en este último punto para que lo tengan anotado y que lo anoten ahí como bien lo está haciendo Mauricio que es un chico muy aplicado está anotando todo lo que estamos haciendo ustedes van a crear la automatización que ustedes quieran hacerlo igual si ustedes dicen buenísimo quiero hacer una automatización de la percusión 2 con el platillo suponganse y quiero que el platillo haga justo izquierda derecha izquierda derecha o que se desvíe de un lado lo pueden hacer tranquilamente así que va a ser muy entretenido poder manejar el tema de las automatizaciones que pueden hacer las automatizaciones automáticas manuales es decir escribiéndolas con el lapicito o si no moviendo la perilla según el tutorial que luego van a poder observar cuando lleguen a ese punto pero está bueno que lo sepan que esto va a ser la última parte que va a ser la parte más entretenida después de pasar por la parte tediosa de la ecualización y compresión que también era divertida depende cómo lo vean para mí es divertido todo pero tal vez a algunos les parece medio extraño por ahí incorporar algunos procesos pero la parte de la automatización sería la parte más creativa porque ahí depende de cada uno cómo darle ese equilibrio ya sea de volumen de paneo de ecualización también se puede hacer un montón de cosas todo lo que tenga perilla dentro del programa se puede automatizar entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de esto de las automatizaciones hecho por el gran Nico Steggiano que acá nos va a mostrar un par de cosas que se pueden hacer con las automatizaciones muchos me han estado preguntando cómo se hacen varios efectos que escuchan en las canciones cotidianamente cómo hace este efecto así con la voz o esto que pasa acá bueno el 80% de esos efectos se hacen con automatización ¿qué es la automatización? básicamente es darle órdenes al programa en distintos momentos para que ejecute las órdenes que nosotros querramos ya sea de un plugin ya sea de volumen ya sea de paneo de lo que querramos que sea automático en un momento determinado nosotros lo que vamos a ver hoy son tres tipos de automatización que son las más comunes son bastante sencillas algunos las habrán yo creo que varios no pero bueno es muy importante tenerlas dentro de nuestra caja de herramientas a la hora de componer de mezclar de lo que sea que hagamos la primera es la automatización de delay y la vamos a ver a continuación vamos a la sesión bueno acá les traje un adelanto de lo nuevo de Clovebeat estoy por sacar un EP que está súper bueno de unas canciones que hice en el 2018 bueno ya no importa después después les comento más en esta canción tengo una voz que es la del gran Alan Watts no sé si algunos lo conocerán pero a mí me parece un genio y escuchen muy bonito pero a mí me gustaría que al final de la frase donde dice the bottom of your heart diga the bottom of your heart 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 que es como un eco pero no quiero que se ensucie todo lo otro no quiero que venga arrastrado un delay ahí entonces lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro multipista que solamente active el delay en el momento indicado para hacer esto lo que tenemos que hacer es tener un delay ya sea por envío o por inserciones acá lo tengo en las inserciones porque para mí es más como trabajarlo así como pueden ver tengo un ping pong delay ya armado con mis especificaciones técnicas quiero que esté en 1.4 el filtro bla 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 eso no va al caso entonces yo lo que tengo que hacer es activar la automatización que esto se hace distinto en todos los programas pero es simple está siempre al alcance de la mano en Pro Tools en Logic en Reaper en donde quieran es muy sencillo el tema de la automatización y normalmente siempre igual van a encontrar dos letras que una es la R y la otra es la W que una significa Read para leer y la otra de Write para escribir lo que nosotros tenemos que hacer es apretar la R para decirle al multipista que lea la información que vamos a escribir a continuación entonces yo lo que tengo que hacer es en el caso de Cubase tenemos una pestañita que se abre desde acá en cada canal este canal amarillo es el canal de la voz si aprenden tengan en cuenta solamente interrumpí el video solamente para ver dos cosas una la lista de espera tengan en cuenta que el Cubase como narra acá Nico y el Nuendo son dos primos hermanos la interfaz de ambos multipistas son idénticas así que es muy parecido lo que vamos a hacer en Nuendo así que presten atención que acá nos va a indicar cómo lo va a crear justamente este envío del delay que va a realizar y cómo lo ajusta la automatización ahí se abre la pestañita y acá tengo que agarrar y buscar lo que quiero automatizar como no está en esta lista que es una lista sugerida pongo más voy a inserciones que es a donde está mi delay acá encuentro ping pong delay abro acá voy a delay no a filtro porque quiero que modificar sobre el delay y voy a mix mix es básicamente en este plugin lo que sería volumen le doy aceptar y lo que tengo que hacer acá es apretar la R para empezar a escribir se me va a aparecer un lapicito como pueden ver ahí en pantalla y tengo que hacer más o menos esta forma escuchemos ven está muy bueno pero está un poco sucio así que le voy a hacer como una curva fíjense algo así y de paso voy a abrir el plugin para que vean como el knob de mix este knob que estoy selealando acá se va moviendo automáticamente fíjense ven queda muchísimo más prolijo queda más pro así es como realmente hay que hacerlo también hay que tomarse el tiempo hay que hacerlo detallado elegir qué palabras queremos bueno se puede hacer muchísimo se puede andar un montón con este tipo de automatización la segunda automatización que podemos utilizar y esta es muy muy usada es la de filtro fíjense vamos a agarrar acá en este track yo tengo este piano y lo que quiero hacer es que se vaya filtrando antes de que llegue a entrar el estribillo con la idea de generar una sensación como de que voy a algún lado fíjense lo vamos a hacer de mil formas yo se les voy a mostrar cómo hacerlo con el ecualizador que viene con el programa porque creo que es lo más fácil ponemos otra vez la R vamos a volumen y acá lo que tenemos que hacer es elegir lo que dice LC Frecuencia que sería Low Cut Frequency elegimos que queremos automatizar el Low Cut Frequency del ecualizador un trabalengua de palabras un poco voy a abrir el ecualizador para que se vea lo que está pasando este es el ecualizador de Cubase y acá lo que voy a ir haciendo es voy a escribir hasta donde entra el estribillo que es en el compás 56 voy a escribir el filtro y vamos a ver qué pasa vamos a escucharlo ahora con la canción para que se den una idea vieron es como que como que se va cerrando el ecualizador bien el tercero y el más común es la automatización de paneos vamos a agarrar este que tenemos aquí este instrumento y yo quiero que se mueva así que haga este efecto como que va de un lado para otro para que nos genere una sensación de espacialidad en la mezcla así que vamos a lo mismo ponemos read para que el programa lea lo que le vamos a decir y vamos a paneer paneo izquierda y derecha y le escribimos acá vamos a hacer que cada tantos compases vaya de un lado para el otro ahí va de un lado para el otro de un lado para el otro fíjense vamos a escucharlo vamos a escucharlo se dan una idea como hace va viajando de un lado para el otro perfecto hacer un ejemplo básico y concreto de tres formas de automatizar y en este caso Nico Stagiano tenía utilizada solamente la forma manual a través de la escritura con lápiz pero también se puede realizar de manera automática directamente sobre el botón que uno quiera y eso está bueno porque realmente se puede hacer en tiempo real mientras uno va reproduciendo la canción puede ir tocando los faders los botones que uno desea ya sea de la ecualización ya sea del volumen ya sea del paneo ya sea en este caso como mencionaba del delay que eso es lo que vamos a hacer o de cualquier otro efecto puede ser así que de esa manera se lograrían algunas de las automatizaciones y cuando salga mal recuerden que el control Z los puede salvar de todos los errores o errores que hagan o pueden guardar copias eso está bueno que puedan hacerlo así por ejemplo si supónganse que están en ecualización y compresión guarden el archivo como recreación de mezcla o trabajo 6 con ecualización y compresión lo guardan por las dudas después pueden si están en el de envíos también lo mismo vayan guardando las sesiones con nombres diferentes cosa que si se mandan un macanón como una de las compañeras que creo que no está aquí le pasó que se le borró todo que no sabe qué hizo cómo hizo la cosa que perdió todo lo que tenía entonces para no entrar en eso que se pierde y uno diga se perdió y se perdió traten de guardar así pueden recuperar si uno dice bueno lo que hice me salió horrible y no sé cómo hacerlo o supónganse que lo están experimentando como una prueba para ver qué sale y algunas cosas les gustó otras no y por ahí quieren volver muchos pasos para atrás entonces tal vez les sirva el proyecto para practicar entonces guárdenlo como qué sé yo proyecto trabajo 6 automatizaciones uno supónganse y así y después pueden recuperar el proyecto anterior en caso que puede fallar como dijo Tuzán como dice Yamila bien Mauricio dice que se escucha saturado puede ser que Mauricio solamente tenga el problema en su oído o todos están con medio saturado puede ser saturado bien la idea básicamente ah el video puede ser que estaría un poco más alto pero generalmente todos los volúmenes están iguales que siempre de hecho siempre levanto un poquito más por si no se escucha bueno eso sería el tema con la automatización que es una parte divertida ya una parte más relajada del proyecto una vez que uno lo practica una o dos veces ya empieza a automatizar todo todo y de hecho se pueden hacer varias clases de automatizaciones y cualquier cantidad se puede hacer también y eso no va a arreglantizar tanto la computadora así que pueden probar como les decía pueden probar guardar y una vez que estén convencidos pueden continuar entonces una vez que lleguen a esta última parte de las automatizaciones directamente exportan todo el trabajo y guardan todo el trabajo en una carpeta de WinRAR y lo envían por ya sea por WeTransfer por Drive porque obviamente va a pesar más de 40 o 50 megas seguro lo que más pesa son los archivos de audio de cada una de las de las tomas es lo que más pesa así que esa sería la idea con la automatización ya después como les decía en un principio para los que se sumaron un poquito más tarde ya a partir de ahora depende de ustedes depende cómo van con el ritmo de todo en realidad porque ya en octubre como siempre pasa todos los años en octubre vienen parciales entrega trabajo por acá por allá entonces depende de cada uno si alguien se quedó y dice yo ya no no puedo alcanzarlos porque estoy en volumen y paneo no se preocupen sigan adelante pero no quemen etapa nos digan yo hice volumen y paneo hice igualización compresión hice el envío de defecto y entrego total que sea como sea sean ordenados si dicen yo me quedé con volúmenes y paneo perfecto entreguen volúmenes y paneo una vez que los revise ahí siguen siempre traten de no quemar esa etapa por las dudas que hagan trabajo además si ustedes dicen me maté estuve 5 horas ahí en la computadora y encima tengo que rehacer todo de vuelta entonces es preferible ir de paso a paso así que van a llegar no se preocupen que tiempo va a haber así que estamos en tiempos bastante especiales y lo que más tenemos es nivel de tolerancia así que lo que más importa es el conocimiento en este tramo obvio que si entregan a tiempo es mejor para ustedes porque es algo menos una materia menos en que pensar o semanalmente una entrega menos que tienen que pensar así que no salten etapas vayan entregando de a uno a la vez hasta llegar a la parte de la automatización luego como para ya contarles que vamos a hacer a futuro que ya el miércoles que viene les voy a contar vamos a dedicarnos la clase a ver otra parte ya que vamos a hacer grabaciones MIDI utilizando un controlador MIDI utilizando su teclado conectado a la computadora o también el celular conectado a la computadora así que eso lo vamos a ver ya la semana que viene como crear grabaciones a través de instrumento virtual de hecho vamos a esto que se nombra bastante en los diferentes los diferentes videos que les traigo que siempre dicen plugin 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 vamos a instalar uno de los de los plugins que va a ser para todos el mismo y a través de ese plugin que va a traer diferentes instrumentos virtuales ahí con eso nos va a servir de insumos para realizar unas grabaciones que en este caso va a ser libre las grabaciones MIDI no va a haber un audio o algo que replicar solamente va a haber procesos para seguir pequeñas pautas y ustedes van a desenvolver toda su creatividad con el instrumento así que dudas tres minutos de dudas alguien quiere decir algo recibí estoy recibiendo todavía algunos proyectos que todavía no he revisado así que todo está llegando en estos minutos yo intenté lo del MIDI pero salió mal ah sí buenísimo bueno entonces ya la próxima te va a abrir un pantallazo más de cómo sí intenté conectamos conectamos el piano intentamos usar el nuendo bajamos como una biblioteca de de pianos pero no algo no funcionó bien 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 bueno vamos a a tenerlo en cuenta para la semana que viene a ver qué es lo que puede llegar a fallar yo el mes pasado el mes pasado por por este chabón Nico bajé descargué el Ableton y usé MIDI ahí y así que estoy como en esa está re bueno está re bueno el programa sí porque de hecho el Ableton Live que es otro otro programa que es como multipista pero tiene otras funciones más de música electrónica ya viene con sus instrumentos virtuales ya viene con pianos con sonidos medio parecidos guitarras mucha mucha percusión y no pesa mucho pero bueno tiene otra manera de encarar otros procesos yo bajé uno que se llama Contact es súper súper utilizado en el mundo de la producción en el mundo de los diferentes géneros porque en Contact hay millones de sonidos de lo clásico a lo a lo cinemático a lo cumbiero mal a lo reggaetonero así que de todo tipo de estilo entra el Contact el Contact es un arsenal tremendo de hecho todo esto se compra nosotros estamos consiguiendo todo a través de gestiones piratas pero es que más o menos cumple vos te reís pero vos sabés que hace un mes un mes y medio los de Sony Vegas se equivocaron y estaban vendiendo el Sony Vegas 17 18 a 200 pesos wow el que se avivó lo compró totalmente seguida lo corrigieron al precio hay que estar atento uno no sabe cuándo puede salir algo así así que bueno hay que estar muy atento a todas estas cosas y dudas ahora que metí el tema de Miri es como que ahora estamos hablando para adelante ¿no? algo de la mezcla de la remezcla y la supermezcla que estamos haciendo alguna duda ¿sí? o están solamente con el tema del tiempo de la devolución bueno ya tengo que hacer la profe todavía bien bien si es eso solamente de cuestión de hay que sentarse quedé colgada en la parte de ecualización pero ya voy a avanzar ya voy a avanzar dale 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 esto es a prueba y error ya lo vengo borrando todo ¿viste? voy haciendo y digo ay no ¿qué hice? pum de vuelta y así bien bien si es prueba y error igual no se vuelvan locos o sea decir tienen que salir perfecto o no lo escucho bien traten de avanzar y traten de enviar y si ustedes dicen voy a ver qué pasa a ver así a ver si yo lo escucho y veo si realmente está sonando o se está desbalanceando mucho porque pasa y les pasó a varios de que habían hecho el primer trabajo de volumen y paneo que habían equilibrado todo muy bien y ya en ecualización y compresión sonaba todo como que explotó como que los graves están demasiado graves como que las guitarras que se escuchan claras ya no se escuchan bien y así así que siempre recuerden la premisa de estos procesos que lo menos es más siempre si hay que hacer un poquitito como para que el bajo se escuche un poco con los graves y entender cómo son las perillas para ecualizar los graves es apenas no se vuelvan locos de decir tiene que sonar súper grave vamos a meterle a meterle porque pasa que se arruinan las cosas así que tengan en cuenta de que menos es más también con los envíos de efectos les va a pasar que puede ser que los tiente demasiado ponerle más reverb más delay más cosas y menos es más yo por ahí corregí en algunos de los trabajos que le agreguen un poquitito más o le saquen un poquito menos de tal efecto que sonaba como demasiado o sonaba demasiado poco así que tengan en cuenta eso igual que las automatizaciones se van a dar cuenta que lo más sutil de un sonido que hace pasa de un a otro eso es maravilloso y que pasa que suena en una parte específica y eso ya hace que suene genial así que tengan en cuenta de hacer procesos y hacer esos procesos teniendo en cuenta los tutoriales y ahora hoy les voy a subir entonces el último tutorial para que ya lo tengan aquellos que esta semana ya están entregando los envíos de efectos cosa que podamos cerrar entonces el tema de la recreación de mezcla y podamos pasar a la parte de la grabación MIDI que la semana que viene ya vamos a estar hablando de eso mismo de las grabaciones MIDI así que bueno hay alguna duda alguna más que sea existencial de vida o muerte o para compartir Profe el trabajo que nos diste la semana pasada después de la ecualización ¿cuándo la tenemos que entregar esta semana? Ah, sí tengan en cuenta eso siempre de semana en semana era lo que habíamos hablado hace tres semanas atrás que las entregas son semanales si uno tiene la ecualización y compresión entrega eso y ya la otra semana entrega el envío de efectos y aquel que ya tiene envío de efectos la semana que viene entrega automatizaciones eso para que tengan en cuenta que eso depende de ustedes ya la idea es esa semanalmente que lo puedan entregar siempre y cuando recuerden esto que yo les pueda darle la evolución y el visto bueno para seguir así que si no reciben el visto bueno aún si ustedes dicen todavía le envié a este y todavía no me corrijen tengan mi paciencia que ahí ya voy a llegar a su trabajo para corregirlo y ahí les voy a decir si pueden avanzar o tienen que corregir algo antes de avanzar ¿bien? buenísimo no hay que decir nada no hay que decir nada que lo afecte bien entonces si no hay nada más que decir y solamente cuestión de tiempo y que ustedes puedan enviar espero sus trabajos y yo les envío las devoluciones y bueno depende de ustedes ahora de ahora en más ponerse al corriente y no se vuelvan locos traten de enviar todo ordenado ¿vale? bueno vamos a pasarnos a la parte más interactiva de nuestra clase así que nos vemos chicos que sigan bien chao profe chao profe